Música No me hables de disciplina O acabas lleno de mercromina Si quieres entrenarme con heroína Puedes hacer firme análisis de orina Música 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 Por la mañana cuando voy a la oficina No soy moderna, no soy cocaína Me revienta esa tonta medicina Regresa el amor, regresa el amor, regresa el amor